¡Suscríbete al canal! Estuve jugando un rato y estuve notando que la actualización está súper fluida, o sea no hay casi lag Está bastante genial chicos, y pues nada, ya saben que el link de descarga en la descripción En la primera línea será lo único que les deje en ese link chicos, se lo van a descargar Rápido chicos, ya se acaba de actualizar, ya pueden disfrutar el Wither y el Faro Como pueden ver por acá ya tenemos el Faro agregado Y bueno chicos, los espero, pues mañana ya con la review completa Ahorita pues básicamente me di cuenta, fui al baño y me di cuenta de que se acaba de actualizar Típico que sacas tu teléfono y checas si no se acaba de actualizar Minecraft y se estaba actualizando Así que bueno chicos, se los dejo en la descripción para que se lo puedan instalar Y pues nada, ya saben, el link de descarga en la descripción Yo me despido, cuídense mucho, buenas noches y bye bye